La primera pregunta, Cheput, ¿cómo estás? ¿Se lo puso fácil Melgar? No quiero ser mezquino, no quiero darle mérito a Melgar a Sporting Cristal, pero fue rarísimo que Melgar no haga faltas, no trabe el juego, no corte. ¿A ti no te hicieron un solo foul, creo? Sí, seguro, nos dieron un poco de ventaja, pero también es mérito de nosotros, que hicimos presionada desde un principio. Encontramos el gol rápido y eso creo que nos facilitó por ahí crear las opciones que tuvimos, que tuvimos bastantes opciones. Fueron tres, pero nos vamos tranquilos, que la gente disfrute el triunfo. Nosotros ya tenemos que pensar en Huancayo, porque para nosotros no hay excusa, ¿no? Ahora, no sé de qué te ríes, imagino que el calor, el desgaste, jugar un seis y media, ¿le viene bien? Digo, aparentemente sí, ¿no? Ganaron. Pero ¿les viene bien el calor, la temperatura? A partir de julio, que juguemos los domingos, porque la verdad que es un desgaste adicional, porque nosotros no estamos acostumbrados tampoco a jugar esa hora. Pero bueno, este partido ha sido así, ya no nos jugaremos hasta dos meses, ¿no? Tuvieron la posibilidad, por último, de sacarse el, no sé si decir, trauma encima, de no ganar tres fechas, siempre fastidia, estar ganándolo en Moyobama, que te lo maten en la última, y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué se quitaron encima el día de hoy? Sí, volver al triunfo, creo que es importante, nos da confianza para afrontar la otra semana, que va a ser muy complicado, porque tenemos dos en altura y con alianza. Entonces nos da confianza para trabajar tranquilos, siempre es bueno no devolver el triunfo después de una fecha, porque no estábamos jugando mal, fuimos al frente en todos los partidos, no se ganó, pero bueno, tomar con calma este triunfo, ¿no? Tomar con calma y pensar ya en Huancay. Para ese final, una frase para titular, para titular la nota, con respecto a la punta, con respecto a la lucha por el título, ¿se metieron uno en la pelea? ¿Cómo lo ves? ¿Se metieron arriba? ¿Que se ponen los demás? No, esto es largo, ¿no? Esto es largo, pero por lo que creo que nosotros nos vamos a mantener ahí, nos vamos a mantener arriba y la punta va a llegar por su propio peso, ¿no? Si jugamos así, va a ser difícil que nos aguanten, ¿no? ¿Que nos aguanten? Sí, va a ser difícil, ¿no? Porque creo que cada día jugamos mejor, ¿no? Entonces vamos a ver en los partidos, por ahí a la gente le gusta, ¿no? Que ganemos los partidos con alianza, con la U, esos partidos, ¿no? Entonces también hay que trabajar para eso, ¿no? Porque al hincha también le gusta eso, ¿no? ¿Es verdad que le robaron la corbata mosquera? ¿A quién? ¿Es verdad que en el vestuario le han robado la corbata mosquera? No, no, seguro. El profe tiene buenos looks, también. Listo, la práctica.